Papá, ya, por favor. Mira, escúchame, papá. Es que no tienes idea de lo que me está pasando. Mira, tú estás metido en tu rollo, tus creencias y no sé qué, y no te preocupas en mí. Ni siquiera sabes lo que estoy pasando. Oye, yo me mandaste a vivir a este lugar que la verdad me asusta. Y no piensas en mí. Papá, trata de calmarte. Eso de que este lugar está encantado es un mito. Ay, ya está bien. No sabes cuánto deseo que te mueras. ¡Qué onda, gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva videoreseña aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo y su anfiteón, Carlos Mauricio Yonio. ¿Cómo están, muchachos? Y en esta ocasión voy a aprovechar para traerles una videoreseña de un libro que es una colaboración con la editorial BIR. Muchísimas gracias a la editorial una vez más por su colaboración porque este libro, la verdad, sí me dejó con muchos anhelos, muchas preocupaciones, muchos miedos, muchas dudas, muchas intrigas. Así que voy a tener que traerles la videoreseña del libro. Harmony House de Nick Shea. Tiene un buen color, un buen fondo. Tienen al inicio de cada capítulo dibujos de unas formas muy feas. Cuenta con la cantidad de 248 páginas. No tiene solapas. Y esta es una historia muy fría. Yen es una chica que se va junto con su padre a mudar a una casa llamada Harmony House después de que pasaron ciertos problemas. La madre de Yen acaba de fallecer. Su papá es un fanático religioso que le echa la culpa a las personas de todo lo que les pasa. Y Yen está pasando por una etapa muy difícil porque no solo perdió a su madre sino que siente que la dejó con un hombre que podría decirse que es la persona más loca del planeta. A una casa donde hubo un asesinato en un lugar donde se rumora que ha habido voces. Cosas que al principio Yen no cree pero su padre sí. Sin embargo, cuando va avanzando la historia no solo te das cuenta de que Yen se equivocó sino que también ese miedo y ese misterio de todo lo que su papá le decía por preocupación y todo la meterá en una historia más peligrosa más viva que mejor me cae. ¿Qué podemos ver en esta historia? Primero siento que esta es como que una rara reflexión de cuando tienes un hijo ateo de 16 años y un padre que cree en Dios de la cabeza a los pies. Yen como que en cierto modo me ayudó a entender a muchos seres que yo conocía durante esa época. Ya después cuando esta historia va avanzando no siento que es una forma de decirles que se equivocan sino una forma como que de expresar un no todo es lo que parece. Y aparte cuando vas avanzando sientes mucha intriga, mucha duda y sobre todo mucho miedo. Por ejemplo con el personaje de Yen al principio la puedes ver como que está poseída por la desesperación, por el odio y sobre todo por el problema de tener un padre fanático. Por no olvidar también el problema de lo que es estar con una persona que no te entiende y sobre todo en una casa donde hubo muchos problemas. Yo siento que te ayuda a comprender unos sentimientos ajenos sobre todo también lo que es la falta de intriga, la falta de amor y luego cuando vas avanzando más sientes que ahí puedes abrirte un poco más a lo que tú piensas creer estés en el bando que estén. Yen como que esa chica si luego empezó a cambiar su forma de ser y luego ocurren otras cosas que mejor me callo porque si no van a ser horribles spoilers solo diré que este libro podría recomendarlo. Le voy a tener que dar la cantidad de 5 estrellas porque me atrapó, me preocupó y me callo. Hasta aquí fue todo por ahora muchachos muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña aquí en las puertas de la literatura. Síguenme acompañando y no me voy sin antes decirles que la próxima videoreseña le va a tener que tocar al libro. Y el amor es una isla de Sterzans también es otra colaboración con B&M. No se lo pierdan y bye.